el objetivo de este vídeo en los próximos minutos y 40 segundos es enseñarte a cómo hacer que un muro y una losa se vean como un solo material o en una continuidad en el material en ocasiones se nos presentan dificultades para unir materiales de losa con con paredes o gol por ejemplo en este caso tenemos una pared aquí parece la vaca la cual no como pueden ver presenta una línea en esta parte de aquí en su parte inferior tenemos una losa entonces voy a hundir la tecla control seleccionó mi pared en ciertos elementos voy a ir a isolate y los voy a aislar y sobre elementos para poder trabajar mejor con respecto a ellos voy a presentarlo en modo realista para que lo podamos ver y ya como podemos observar no hay una unión correcta entre el material de la pared con el material de la losa para que presente un solo elemento como si fuera una continuidad si le decimos joy modify joy tocamos esta y tocamos está acá no no se nos presenta la unión cuando eso sucede podemos ir a joy hacemos switch joy order y tocamos la losa y tocamos el muro y observen que ya él hizo la unión correctamente y se ve como si fuera un solo elemento y de esta manera podemos solucionar esas líneas que se nos presentan en las fachadas y no nos permite mostrar todo como si fuera un solo material